¡Hola! Yo soy Effort Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a ver nuestra novena clase del curso de Linux, que es la segunda parte del Bash Script Basic. Ya vimos las estructuras básicas de programación en Shell Script, las condicionales, los bucles, también vimos el manejo de variables y cómo pasarlas como parámetros. Esta vez vamos a hacer dos ejemplos prácticos, uno en forma de menú y el otro en forma de comando al cual se le pasan parámetros para ver la utilización de estas estructuras. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver los ejemplos prácticos de algunas cosas que vimos la clase pasada. Entonces comenzamos. Vamos a hacer un archivo llamado menú.sh, al cual le vamos a escribir el encabezado del Shell Script. En este caso vamos a colocar el intérprete, que es la Shell Bash. Luego vamos a declarar una variable x, a la cual le vamos a asignar el valor 0. Otra variable y, al cual le vamos a asignar valor 4. Ahora vamos a escribir nuestro ciclo while, vamos a escribirlo completo. Y luego vamos a colocar la condicional que va en el ciclo. Recuerden que deben ir separados los corchetes por un espacio para que no nos den error de sintaxis. Entonces colocamos que x sea menor que y, esa es la condicional para cumplir en el while. Entonces mientras x sea menor que y, el ciclo va a continuar. Colocamos Clear para limpiar la pantalla y ahora vamos a pintar nuestro menú. Colocamos un eco primero, para que nos muestre la primera opción. Colocamos que es el número de procesos que hay en nuestro sistema. Ahorita ya después vamos a ver el comando. Luego en la segunda opción vamos a colocar que nos muestre el espacio en disco que tenemos. Bueno, coloquemos aquel puntico para que nos quede bien. Y en la tercera opción vamos a ver los usuarios que están activos en el sistema o que están ingresados en el sistema en ese momento. En la cuarta opción vamos a colocar la carga que el sistema tiene en ese momento. Entonces terminamos aquí de colocar el eco. Y en la quinta opción vamos a colocar la opción de salir. O sea, la opción que rompe con el ciclo que estamos haciendo. Bueno, ahorita vamos a leer la variable x para poder cumplir los casos que vamos a colocar a continuación. Dentro del mismo ciclo wild. Entonces dentro del mismo ciclo wild abrimos el case. Y colocamos que en el caso de uno. Coloque el comando clear. Me gusta el comando clear para limpiar la pantalla. Luego nos coloque ps espacio x a pipe y wc-l que nos cuenta las líneas que nos devuelve el ps mostrándonos la cantidad de procesos que hay. Luego colocamos un aviso entre comillas que pulse cualquier tecla para seguir. Ahorita colocamos los ecos respectivos. En la segunda opción vamos a colocar lo mismo. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a colocar el comando que sería el comando df-ph. Luego vamos a copiar y pegar lo que tenemos en el caso 1. Que es duplicado. Y vamos a colocar unos punticos que se ven más bonitos. Pulse una tecla para continuar. Cerramos el caso número 2 y nos disponemos a hacer el caso número 3. Que es exactamente igual. Es básicamente una plantilla. Vamos a colocar clear para limpiar la pantalla. Vamos a colocar el comando w para ver los usuarios que están ingresados en el sistema. Y vamos a copiar y pegar la última parte para que nos coloque el mensaje de puse una tecla para continuar. Cerramos el caso 3. Abrimos el caso 4. Que sería para la carga del sistema. Colocamos clear para limpiar la pantalla de nuevo. Colocamos el comando add time para que nos muestre tanto lo que lleva arriba el sistema como la carga que tiene en el momento. Pegamos lo que tienen los otros casos. Y cerramos. Luego establecemos nuestro caso. En el caso de que no sea ninguna de las anteriores. Colocamos clear para que nos limpie la pantalla. En el caso de que no sea ninguna de las anteriores. Entonces aquí terminamos el caso. Lo cerramos. Y nos disponemos a cerrar la estructura con exacto. Que es caso al revés. Ahora vamos a colocar echo en cada uno de los casos. En el mensaje de puse una tecla para continuar. Porque de lo contrario nos saldría un error. Entonces aquí vamos en el 3. Luego pasamos. Lo hacemos en el caso 4. Y ya nos queda listo nuestro script para ejecutar. Entonces vamos a la línea de comando. Limpiamos la pantalla. Y vamos a ejecutar nuestro comando menú. Y nos va a mostrar las opciones. Entonces necesitamos 1. Nos muestra el número de los procesos. El 2 que nos muestra el espacio en disco. El 3 que nos muestra los usuarios ingresados. El 4 que nos muestra la carga del sistema. Y el 5 que nos saca el menú. Inclusive si lo ejecutamos otra vez. Y colocamos en diferente orden las opciones. Vamos a ver que el menú nos funciona. Indiferentemente del orden en que metamos cada una de las opciones. Bueno. Ese fue el caso del menú. Ahorita vamos a ver el caso del comando. Del comando por parámetros. Entonces vamos a crear un archivo que se llama mostrar.sh. A mostrar.sh pues obviamente le vamos a poner el encabezado. Que le indica el intérprete del script. Y vamos a utilizar la estructura if. Entonces if lo vamos a armar primero. Punto y coma. Den. Y cerramos con phi. Una vez tenemos nuestro esqueleto de la estructura. Vamos a colocar la condicional. Entonces si el parámetro p1 es igual a el string o la cadena menos p. Entonces él va a ejecutar el comando psxa5wc-l. Las mismas opciones que teníamos en el caso del menú. Pero ahorita lo vamos a hacer por comandos. Es decir. Cada vez que nosotros le pasamos un parámetro. Él con el if nos va a mostrar los diferentes comandos. Va a ejecutar los diferentes comandos dependiendo del parámetro que le pasemos. Entonces en este caso. En el segundo caso. Que es el espacio en disco. Vamos a colocar df-ph como en la ocasión anterior. Y vamos a colocar que sea igual a menos e. Que el parámetro p2-1 sea igual a menos e. Al igual. En el siguiente if. Vamos a colocar el comando w. y vamos a cambiar la comparación en la condicional que sea igual a menos u. Por último. En el siguiente condicional. Vamos a colocar que sea menos c. para que nos muestre la carga del sistema actualmente. Y le vamos a colocar el comando uptime. Que nos muestra estos datos. Luego vamos a hacer una pequeña ayuda. Como la tienen los comandos por lo general. Vamos a colocar un menos h. Que nos va a imprimir la ayuda. Y vamos a hacer una pequeña ayuda. Vamos a construir una pequeña ayuda. Con. A punta de ecos. Entonces en la primera línea. Le vamos a decir. Como se llama el comando. Y la versión. Del comando. O sea la versión. En desarrollo. Del comando. En este caso sería la 0.1. Por decirlo así. Es algo. Básicamente improvisado. Y la siguiente línea. Le vamos a colocar un eco vacío. Para que nos deje una línea en blanco. A la siguiente línea. Le vamos a colocar un avisito de ayuda. Dos puntos. Para que se vea en orden. Se vea bonito. Lo que estamos haciendo. Y una vez tenemos estos mensajes. Pues ahorita ya vamos a colocar los mensajes. De ayuda de cada uno de los parámetros del comando. Entonces a la siguiente línea. Vamos a colocar. Vamos a colocar eco. Entre comillas. Menos P. Para ver el número de procesos. Que hay. En el sistema. En la siguiente línea. Vamos a colocar. Comillas. Menos E. Para que nos muestre el espacio. Que hay en disco. A la siguiente línea. Colocamos. Eco. Menos U. Que es la que nos va a decir. Los usuarios. Que hay ingresados. Actualmente. En el sistema. Y por último. Vamos a colocar. Eco. Entre comillas. Menos C. Para que nos muestre. La carga. Del sistema. Luego. Vamos a colocar. Un adicional. En la cual. Vamos a decirle. Que el menos H. Que nos muestra. Esta misma ayuda. De línea de comando. Bueno. Una vez. Tenemos ya. Nuestro script. Completo. Procedemos. A. Guardarlo. Y salimos. A nuestra línea. De comando. Para ejecutar. Primero. Tenemos que darle. Los permisos. De ejecución. Con. CH. Mod. U. Más X. Y el archivo. Y ahorita. Si. Lo vamos a ejecutar. Con. Sus parámetros. Entonces. Menos H. Nos muestra. La ayuda. Con. Menos P. Nos muestra. La cantidad. De procesos. Que actualmente. En el sistema. Con. Menos. E. Nos muestra. El espacio. En disco. Con. Menos U. Nos muestra. Los usuarios. Ingresados. Y. Con. Menos C. Nos muestra. La carga actual. Del sistema. Entonces. Con esto. Vemos. La utilización. De algunas. De las escrituras. Que vimos. La clase pasada. Y. Su utilización. En la práctica. En las próximas. Dos clases. Vamos a ver. Funciones. Más avanzadas. Para Shell Script. Que van a hacer. Que nuestros. Script. Sean más potentes. Y. Vamos a ver. Más aplicaciones. Para poder. Sacarle jugo. Al sistema operativo. Por medio. De los. Script. De Shell. Entonces. Vamos avanzando. Más. En nuestro curso. Ya. Manejamos. Nuestro sistema operativo. De forma básica. Manejamos. Comandos. Ya entendemos. Cómo es el sistema operativo. A nivel. Del. Intérprete de comandos. Y ahora. Estamos. Potencializando. Ese conocimiento. Aprendiendo. Shell Scripting. Para. Hacer. Nuestras propias soluciones. Dentro de nuestro. Sistema operativo. Esa. Es la potencia. Que tienen. Los sistemas operativos. Abiertos. Y los sistemas operativos. Basados. En Unix. Y por ende. Nuestro sistema operativo. Entonces. Espero. Que esto haya sido. De su agrado. No olviden. Dar like. Y suscribirse. Si les gustó. Y los espero. La próxima clase. Yo soy. EFORTES Clasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología. De la información. Hasta la próxima. cuadro. No. 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 Gracias por ver el video.